Yo me he encontrado, ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella si yo se, puede vivir dentro de mi, si ella me da la vida, la vivo Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso, ella entre todas es amas, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad, vivo Cada uno tendrá un minuto para poder criticar, así que tendrán 30 segundos para Astrid y 30 segundos para José Es momento de arrancar con Edu, por favor critica, un minuto A ver chicos, yo les he visto a los dos con muchísimo miedo, o sea yo no sé si es porque era la primera José no respetaste el trazo escénico, el conquistar, entonces quedó como que parecía que estaban perdidos Estuviste muy semitonado José, muchas partes de la canción Astrid igual, en los graves no hubo apoyo y entonces estuviste semitonada Además yo le voy a llamar esto el dúo del miedo Porque los dos estaban con un miedo y se les notó, se les notó Astrid Toda la primera parte se suponía que tenías que cantarla más tranquilita, más dulcecita Y no, desde el principio No, no, no era eso lo que montamos a nivel vocal Y José hubo alguna cosa que tampoco respetaste a nivel vocal Hubo una segunda por ahí que no iba Entonces yo realmente viendo el ensayo que hicieron hoy y viendo esto, me quedo con el ensayo Lo siento chicos, yo les dije que iba a ser duro, es la final Les dije que si no iba, no iba Estuvo mucho mejor el ensayo que esta presentación Ya se pueden poner la pila Porque yo sé que lo pueden hacer increíble Demuestran a Guatemala que lo pueden hacer increíble Porque todavía no está nada ganador Bien, teníamos la crítica de Edu El Prado Y ahora es momento de la crítica de Lolita Cortés Que por supuesto pido nuevamente un fuerte aplauso para él Gracias, muy buenas noches La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos Porque creemos que Guatemala manda dignos representantes Unos representantes increíbles Sabemos que Guatemala hay muchísimo talento Y eso nos enorgullece poderlos recibir Pero me ha pasado ahora exactamente eso Ustedes como pareja no hubo conexión Nunca se vieron a los ojos Cada uno cantaba por su lado Tenían un pánico escénico espantoso Parecían Robocop Fue una cosa terrible Pero tienen dos voces maravillosas De verdad Entonces aprovechenla Cuando uno se mitona No solo es miedo, es flojera Es flojera Porque uno sabe que tiene la afinación Y no lo hace por flojera Chavos, esta es una carrera Si lo quieren tomar así Es una carrera que empieza Y que puede durar toda la vida Hay mucho talento en Guatemala Sean dignos representantes ¿Ok? Cuidado con los graves Los dos ahogados en los graves Gracias Teníamos la crítica de Lolita Cortés Por favor, Pedro Meléndez Un minuto Bueno, buenas noches Primero que nada quiero que le den un fuerte aplauso A esta banda en vivo Está sonando fabulosa Con el director Selvin López Y empiezo por ahí porque Quiero que ustedes tengan ese respeto también Hasta hacia esos grandes músicos Que están acompañándolos Y el respeto a su público Creo que Pues ya ambos Ambos Aquí mis compañeros del De mesa Les han dicho que salieron con miedo Se ve que salieron con miedo Hablamos durante todo el tiempo Que hemos estado viéndonos en clase De eso De relajarse De pensar antes ¿No? De ustedes son los que tienen el control Y tener ese control ustedes En sus manos En sus voces En sus mentes Eh... José, hubo muchísima desafinación Eh... Necesito también obviamente Mucha más comunicación entre ustedes Eh... Se ven muy bien los dos Eso está bien Se ven muy bien Ok, teníamos las críticas entonces Para hacer... Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay obscenes Donde solo había characos Es por ti que soy un tren de cómplice Del viento Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Y escuchábamos Escuchábamos Es por ti a cargo de Manuel Y también de Sara Fuerte el aplauso para ellos Por favor, vénganse de este lado Vénganse de este lado Y ahora vamos nuevamente Un minuto para cada uno de los críticos Es el turno de Edu A ver... Manuel Gracias Te lo pasé Increíble viéndote Eh... Hubo muchas cosas No solo... No solo estuviste afinado Sino que además te divertiste Que ya hablamos que eso es una de las cosas que... Bueno, de lo más importante, ¿no? Divertirse en el escenario No salir con... Con miedo Sino... Sino a transmitir algo Y... Y divertirse Eh... A ver... Sara Seguimos teniendo Serios problemas en los graves Porque no hay apoyo Y no hay diafragma Entonces cuando te tienes que mover No lo controlas Entonces te quedas semitonado ¿Me entiendes? Y además te dije En el ensayo Necesitaba más complicidad con él No le miraste casi Le miraba pero como de refilón Entonces como... Así como de... Con el ojillo Entonces... ¿Qué pasa? Que no... No llegó a cuajar Otra cosa Te dije que tú eras La que tenía que guiarle a él En el escenario Y al final Termino guiándote Es increíble No puede ser Sara O sea... Él es el invidente Él no ve Tú tenías que llevarle Y al final Él que conoce ya el escenario Te llevó para un lado Te llevó para el otro Te... No Ahí... Ahí me dejaste mucho a beber Sara Y... 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 Y luego los movimientos Como no eran claros Quedaban raros Se veían mucho más claros Los movimientos en Manuel Entonces ahí es como que es el mundo al revés Hubo... No... Sí que te doy las gracias Porque intentaste divertirte Lo que pasa que estabas demasiado Pensando en ir para allá y para acá ¿Ok? Ok... Edu, no sé si te has dado cuenta Cambiamos... Ya... Ya no está la sirena La... La quitamos... La quitamos porque lo pediste No... Ya me dio... No... Ya me gustó Nos dio pena con Lolita No... La tuvimos que quitar No... Mira, tienen una sirena horrible Que la ponen cuando me paso de tiempo Pero ahora estoy empezando a ser bueno Porque es la final Pero en cuanto vaya la noche Empezaré a ser malo Y me... Producción, necesitamos la sirena Por favor Porque no hay manera De que controle su tiempo Edu, el Prado No... A ver, mira, mira Y tú me dices si es bonita O si es un horror ¿Tenemos la sirena? Producción Producción, ¿tenemos la sirena? No tenemos la sirena Bueno, luego Nosotros digamos la sirena Pues la vamos a poner Mientras tanto Queremos escuchar la crítica De Lolita Cortés Un minuto Treinta segundos para cada uno Bueno, muy buenas noches A los dos Manuel, Sara Fíjense que aquí Lo que sucedió, Sara Cuando uno tiene exceso de energía En el escenario Sucede que en vez de cantar Grita uno Entonces pasó un momento Es que empezaste a gritar Era demasiado el exceso de energía Y miren que feliz estoy Pero estabas descontrolada Y entonces te faltó ritmo Incluso al bailar Empezaste a bailar Antes de tiempo Aquí que sucedió exactamente eso Una cosa es complicidad Con tu compañero Y otra cosa es que te recargues En él Y que estés en su Sabes Este es Este es mi espacio vital Tú estabas en su espacio vital Manuel, me tienes sorprendida Porque la tenías a un lado A un lado A un lado Conservaste tu cuadratura Tu afinación Tu energía Estuvo en su lugar Muy bien hecho De verdad Bien hecho Sara, cuidado con la energía Que eso es lo que te tiró Por completo Y Manuel Muy bien hecho Así es como se tienen que hacer las cosas Paciencia, perseverancia y disciplina Bien hecho Manuel Fuerte el aplauso entonces Para la crítica Y ahora es momento De escuchar a Pedro Meléndez Ahí sonó Acaba de sonar la sirena Tiene que ponerla más alta Sí Está muy bajita Yo creo que no se la pusieron a Edu Pero a Lolita sí No sé qué fue lo que pasó Pero bueno Ahora Pedro Meléndez Un minuto desde este momento Bueno Lolita Yo no sé si eso fue bailar Lo que estaba haciendo Sara No sé definitivamente si eso era bailar Sara Tú regresaste Ya habías salido Guatemala Te regresó Creo que Solo por eso Solo por eso Debes tener tú la responsabilidad verdadera ¿No? De estudiar De prepararte Y de no hacer Lo que hiciste hoy aquí en el escenario Definitivamente Tuviste súper desafinada Creo que no estás Todavía con los pies sobre la tierra De qué está sucediendo Esto es una final Sara ¿No? Es una final Y definitivamente No sé si Ya pensaste en eso Deberías de hacerlo Manuel Por todo lo contrario Nuevamente gracias Ya te agradezco Edu Excelente Nuevamente excelente Gracias por esta buena afinación Por ese buen show que viste La tenemos La escucharon Ahora sí ¿No? Eso sí está fuerte Eso sí está fuerte Yo no entiendo por qué No entiendo por qué a Edu no se lo pusieron A Lolita pues más suave Y a Pedro Meléndez más fuerte Pues porque es el malo Bueno pues tenemos la crítica Para los Ya estamos los tres Estamos los tres Recibieron su crítica Es momento de que pasen a camerinos ustedes